¿Qué es la Federación? Que se involucren, porque Veracruz es uno de los estados más importantes del país y si colapsa Veracruz le va a afectar al país de manera grave. A Gómez Pellegrin yo creo que ya es un caso de veras clínico, yo lo llamo suicida, loco y cínico, o sea porque no puede ser, en tu cara te dice que utilizó los recursos para otra cosa, es un loco, no puede ser, está admitiendo un delito, es un irresponsable, es un loco. Y la verdad es que, pues él te lo dice, es que lo necesitábamos para otras cosas, pues eso a mí no me importa, ese dinero venía etiquetado y él no tenía ningún derecho de ocuparlo. Si ellos tenían un déficit en las finanzas públicas, lo que debieron de haber hecho hace meses es hacer recortes en primer lugar de todos los aviadores que hay y también del gasto operativo del gobierno. ¿Él acepta haber ordenado ese desvío de los recursos? Claro, lo tenemos hasta grabado y a mí me lo ha dicho en mi cara, nos ha dicho, sí, ocupé, la última vez que hablé con él que fue en septiembre me dijo, sí, ocupé tus recursos para pagar la nómina, así me lo dijo, entonces es un loco, es un suicida, es un cínico, es alguien que está mal de la cabeza, ¿por qué? Porque está aceptando que cometió un delito federal, él va a ir a la cárcel, es muy básico lo que está haciendo. Casualmente siempre se le olvida a Borges de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua y siempre se les olvida, ¿no? Eso es otro cínico, es otro tipo que la verdad quieren tapar el sol con un dedo cuando están viendo lo que está pasando en Veracruz, que es un colapso social, es un colapso, es un estado sin ley, es un estado sin gobierno, es un tema más que delicado y la federación parece que no le interesa, no está viendo lo que está pasando, que esto ya reventó, ya colapsó. Mira, aquí Palacio de Gobierno tomado, enfrente los antorchistas, los maestros por otro lado, los no sé qué, o sea, realmente ya es un tema generalizado y el PRI tratando de decir qué horas son los buenos. ¿Cómo ves que al rato se les unen los alcaldes PRI? Está bien, esto no es un tema de partidos, qué bueno que se unan porque es un tema que tiene que ser de todos los alcaldes más allá de qué partido provengan. A todos nos deben y por culpa del gobierno del estado de que se le debe a estos municipios no hay medicinas, no hay apoyos, no hay dinero para seguridad, no hay dinero para recoger la basura, pues todos tenemos problemas.